Y esta noticia tiene que ver con tenis y con este hombre, con el campeón defensor masculino Novak Djokovic que hoy, además de la principal cabeza de serie femenina, Iga Seatek, comenzó su campaña de Wimbledon con victoria al igual que ella, bueno, cuando la lluvia detuvo temporalmente el juego en las canchas exteriores y la amenaza climática persistía en el aire. Djokovic ya tiene 36 años y solo perdió dos veces en Wimbledon en una década y comenzó el programa de la cancha central con una victoria por doble 6-3, 7-6-4 sobre el argentino Pedro Cachín, luego de un retraso de 70 minutos, a pesar de que el techo estaba cerrado y el personal de tierra trabajó para secar el césped. El serbio, en broma, limpió también el césped con una toalla durante el descanso del juego para provocar, por supuesto, de los aplausos de la multitud antes de que el personal desplegara sopladores de hojas para hacer el trabajo y permitir entonces que finalmente no le cerrara la victoria. Por el lado de Seatec, lo dicho, continuó su búsqueda para resolver el rompecabezas de la cancha de césped, que la ha frustrado al vencer. Entonces, en este caso, a la China, Zulín, 6-1, 6-3, y la competencia terminó bajo el techo de la cancha 1 debido a la lluvia. La número 1 del mundo, Seatec, quien el mes pasado reclamó su tercera corona del abierto de Francia, está buscando un quinto título de Grand Slam.